de qué parte me voy al ver hola hortera en este vídeo vamos a explicar la diferencia entre estas dos laias de doble mango ya en un vídeo anterior te explicamos para qué sirven cómo funciona la diferencia con una laia tradicional y da la casualidad de que por distintos proyectos en los que trabajo utilizo distintos modelos los he utilizado durante un tiempo y voy a comentar las diferencias para bueno si te tienes que comprar una pues que sepas a qué atenerte en cada caso lo primero que voy a decir es que y es muy importante que gracias a la gente que estáis dando apoyo al canal o sea estos vídeos son para vosotros apoyo que estáis abonados porque es que ya ya lo explico cada mes con los ingresos de youtube no daría no paga nada entonces deciros en segundo lugar esto es muy importante que estos vídeos no están patrocinados para nada vale o sea que veis aquí la marca pues porque el fabricante la ha puesto pero nadie nos paga nada por hacer estos vídeos y no te vamos a encolomar nada que nosotros no utilicemos antes de explicaros las particulares de cada modelo quiero citar a un amigo de hace que hace 20 años me enseñó la cosa es fotógrafo y está ahora mismo detrás de esta cámara y me explicó hola diego y gracias por ayudarnos en el canal a ti por explicarlo digo espada que es un crack y él me dijiste llegó hace años en fotografía y equipos buenos y equipos caros vale el caro es el que te compras por cuatro duros y te dura dos días y acabas comprando el bueno y el bueno es el que te dura mucho tiempo entonces este vídeo y es algo que intento cuidar en el canal y por eso no vamos a hacer patrocinios de chorradas que no necesitas para al huerto está bien saber bueno pues pues aquí a tenerte no a la hora de comprar y lo primero que vemos con estas dos rayas es la inclinación de las púas vale el modelo azul tiene este ángulo y el otro en cambio las tiene soldadas y están rectas pero al final fíjate que respecto al palo el ángulo es distinto cuál de las dos rayas va mejor yo la que he visto que va mejor es esta vale esta es de fabricante ya pondremos el enlace en los comentarios del vídeo una pregunta también que me hacéis que no tiene nada que ver con la calidad es porque el ancho es distinto es muy fácil porque en este huerto los bancales son de 80 centímetros de ancho vale y entonces con una sola pasada yo ya puedo entonces esto es algo que tienes que contemplar cuando pienses en comprar una laia de estas que ancho necesito no te conformes con la de 40 piensa cómo vas a organizar el huerto esto es permacultura cómo vas a diseñar los bancales cómo vas a distribuir los cultivos porque entonces tener un ancho otro te ahorra mucho tiempo hacer esto que acabo de hacer con esta laia de 80 o con esta de 60 representa trabajar el doble porque tengo que hacer una segunda pasada más cosas la inclinación se ve algo vale pero ésta viene con los mangos rectos y ésta viene con los mangos un poco abiertos entonces resulta que a pesar de que estás más ancha el hecho de que estén un poco más abiertos facilita mucho el hacer este movimiento y no tienes que hacer esfuerzos raros de ponerte aquí anatómicamente un poco amorfo con éste no es lo mismo vale tienes que pasar aquí a ras de cadera bueno es un poco raro si estuviera un poco abierto tuviera el ángulo un poco abierto estaría mejor y por último decir que es muy importante el punto de soldadura ya fíjate que los dientes ya están quedando un poco torcidos los de este lado empiezan a venir un poco abiertos y esto es por la fuerza que hace y en cambio con éste no está pasando porque porque tienen este refuerzo evita algunas layas de éstas que he visto en internet sobre todo en amazon que esto es desmontable y parece que buena idea esto enroscable y tal porque entonces como que la rosca tiene que ser más pequeña que la púa lo que tienes es menos menos superficie todavía tienes menos agarre a lo que es la lo que es la pieza y un poco esto espero que el vídeo te haya servido y que te sea útil y en un próximo vídeo vamos a ver cómo funciona una relinette que es una de éstas pero un paso más adelante lo vemos en el próximo vídeo